El libro que vamos a hacer a continuación Es un tema que estoy contigo en el tema de mi carrera nacional De uno como solo, de uno como solo Solo tú sabes bien que soy Y por eso es todo mío mi corazón Solo tú doblas mi razón Por eso no me tuquiera soy Voy, 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 voy No quiero ver la memoria No quiero ver la saboraza No quiero repetir a la vida No quiero en negraza Solo te doblas mi sonrisa Solo me da la de cristal No lo espero, es que no me da Solo tú sabes bien que soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón Y por eso a donde tú quieras voy Pechado demasiado No dejes esperarlo Y nadie más te amará Y por eso es tuyo mi corazón Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú no hablas mi razón Y por eso hago lo que tú quieras Voy, ya voy, ya voy No me he estado Y me haré más de malas Así como voy A lo largo de todo Quiero ser tú Y me voy a tocar una canción De tus alas y me seré viendo Y me voy a tocar Solo tú sabes bien quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú no hablas mi razón Y por eso hago lo que tú quieras Voy, ya voy, ya voy Demasiado no te he estado Y me haré más de malas Así como voy Y me haré más de malas 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 Gracias.